Tuvimos una visita del prefeito de Santana para plantear un tema de la higiene urbana de Pueblo Albornoz y allí tenemos a Masoyer, con dos localidades gemelas como son Rivera y Santana. Se estuvo hablando de lo que se hace hoy allí con el trabajo que viene haciendo el municipio, dentro del municipio de Tranqueras, desde la alcaldía de Tranqueras, y se definió una estrategia para mejorar la higiene allí. Había cuenta de que también habíamos tenido un reclamo desde los pobladores de Masoyer en la mesa de desarrollo rural, solicitando en realidad no un reclamo del servicio, sino solicitando una mejora en el servicio, pidiendo más contenedores. Entonces, se está trabajando con el municipio y apoyando al municipio para lograr la regularidad del servicio allí, que en realidad va una vez por semana. Y bueno, lo que acordamos entre los dos gobiernos fue reforzar la cantidad de contenedores, por lo cual Intencia está recuperando algunos y vamos a llevar algunos más a Masoyer, y probablemente la Prefeitura de Santana ponga contenedores de los que están comprando ellos del lado de Tomás Albornoz, o de Pueblo Albornoz. Y también se manejó la posibilidad de organizar una jornada de limpieza y sensibilización allí y de mejora de la parte de áreas verdes, en conjunto, como hemos hecho acá en la línea, como estamos haciendo acá en la línea de frontera, y en el mantenimiento del Parque Internacional. Eso fue uno de los temas importantes, y eso acordamos, probablemente se esté marcando un encuentro de gabinetes que se haga, como tiene que ser al lado de Rivera esta vez, probablemente se lo haga en el centro de visitantes del Lunarejo, y ya de allí podremos ir hasta Masoyer y definir algunas acciones allí. Y el otro tema que creo que es extremadamente importante es, en todo lo que tiene que ver con los 300 kilómetros del camino de la línea, o el camino de frontera, hay algunos tramos que los vecinos están realmente solicitando y reclamando. Ellos tienen un pedido especial en la zona de Caponalto, no me acuerdo cómo le llaman ellos al paraje, pero en esta zona cercana a Caponalto, y tienen dificultades allí con disponer de material de cantera para el arreglo de los caminos, y nosotros tenemos como contraparte un proceso similar en unos 15 kilómetros cercanos, ahí a Masoyer, que hay varios pedidos de productores allí que están teniendo dificultades para acceder a sus predios, y también tenemos dificultad nosotros de buen material para caminería. Gracias por ver el video.